buenos días de la mañana 43 minutos estamos en vivo haciendo radio junto a ustedes a través de la 102.1 y desde hace unos días vengo viendo a través de las redes sociales diferentes publicaciones y quiero compartirles una que dice hola gente del facebook soy juan pablo feo juego al tenis adaptado estoy rankeado número 2 argentino junior masculino y número 26 del mundo quiero contarles que el próximo 25 al 28 de octubre voy a estar participando del cañuelas open torneo internacional y estoy buscando sponsor me ayudan compartiendo bueno y juan pideja números de teléfono y sus imágenes aquí y lo invitamos a juan pablo estaba en la escuela nos van a esperar un tirón de oreja con esto pero hicimos que su mamá ángeles feo lo retirara que vinieran hasta aquí hasta la radio a charlar un ratito con nosotros y por eso les agradecemos mucho ángeles juan pico mandan buen día buen día bueno todo bien sale bien ahí diego si ahí sale bien bueno bueno qué expectativa no para el 25 al 28 de octubre juan pico hay que entrenar duro bueno cuando cumplí 15 14 de noviembre ahora dentro de muy poquito bueno y cómo se dio esto contame del tenis adaptado me invitó david vertero en su tiempo y me acuerdo david vertero y césar martínez empecé con lo básico una silla de traslado hospital entreno un tiempo después cuando david dejó y vino a agustín marco antonio empecé con una silla de ping pong empecé a entrenar un poco más y bueno nati caro y agustín me invitaron a un torneo el cañuelas open que fue mi primera vez yo no tenía pensado jugar pero me dijeron que sí un profe allá que juegue que estaba bien bueno empecé con la silla de ping pong me fue bastante bien y desde ahí me empezó a gustar entrenar y ir a los torneos y ahora estoy entrenando lunes y viernes bueno después vas a contar cómo es esto del ranking cómo se arma el ranking nacional y cómo se arma el ranking internacional contame cuál es la diferencia entre una silla como vos decís de hospital una silla de ping pong y la silla que tenés actualmente en la de tenis cambia a comparación de las dos sillas cambia el peso y el ángulo de las ruedas es un ángulo más inclinado no y esto te permite movimientos más rápidos se permite girar más rápido y te pasó algo medio medio risueño cuando te subiste me contaba la silla de tenis que parecía que me caía cuando giraba porque iba tan rápido y me caigo me caigo y no no me caía bueno por suerte no ángeles bueno para ustedes como familia debe ser muy lindo verlo disfrutar haciendo un deporte si él antes no quería salir de casa no el tenis lo independizó el vio que había otros chicos con otras clases de discapacidades que que él acá no las veía claro era como que él se sentía que no quería hacer nada estaba encerrado en casa no quería los cumpleaños no quería nada y después que empezamos a fuimos al al luna par a luna par con los chicos de bajo a ver los juegos que habían en una par y bueno había chicos con una pierna y como que con su discapacidad lo tomaron con humor entonces eso lo ayudó a él a hacer otra cosa a decir lo que yo tengo no es nada entonces como que empezó a hay de pensarse a hacer más él a salir a querer hacer algo claro exactamente juanpi y sos zurdo o derecho 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 y el revés como es a dos manos a manos una sola mano una se tiene en la rueda y con otra pegás porque el de parado usa las dos manos pero frena con los pies claro exactamente exactamente y le pegas fuerte a la pelotita no no sé si fuerte pero de derecha me defiendo un poco más que de revés te gusta más sí y cómo son tus entrenamientos entreno lunes y viernes con leandro brandy primero empezamos con lo que es calentamiento fit parte física con hitos después de todo lo que es pelota peloteo saque y quién gana en el peloteo entre leandro y vos porque es buen tenista leandro sí sí se defiende me gana leandro pero por ahí salen bien dos puntos sí bueno y cómo fue la primera participación en el cañuelas te acordás sí nunca más mucho nervios te juro que salí de la cancha estaba temblando estaba temblando mal y me dice y un poco me lloraba me dice tan nervioso no le decía ayer me temblaba las manos me acuerdo que algo publicamos nosotros de aquella primera participación cuando saliste campeón la segunda la segunda y natalia también acompañándote siempre sí a ti sí siempre me acompaña los torneos que ella va me aconseja y bueno y han jugado partidos con natalia en un torneo oficial no pero en entrenamiento sí y se defiende también sí se defiende están parejos están parejos bueno ángeles hablábamos recién y decíamos estamos lejos de todos aquí en américa de todo de todo en cualquier deporte que busques ser partícipe estás lejos lejos por distancia lejos por entrenamiento lejos por cantidad de partidos que juegan sea en el fútbol al básquet al vole al tenis adaptado a lo que sea digo se hace muy difícil participar a un nivel a primer nivel estando tan lejos de todo sí se hace difícil porque hay que viajar claro hoy en día el combustible está muy caro los costos son muy caros de todo y bueno viajar tenés que viajar tanto a capital o a cañuelas o donde se hagan los torneos ahora quieren empezar a hacer torneos en Bahía y eso o sea que son todos estamos lejos de todos lados claro exactamente y además de esto los torneos que va Juanpi tiene que pagar sí sí todos los torneos internacionales se pagan se paga una inscripción este es de cuatro mil pesos el que tiene que pagar Juanpi hoy en día y quién los ayuda la muni deportes siempre estamos ahí con Daniel Morales siempre ayudándonos tenemos Matías Migrena también siempre con algo colabora y el colo gran el tío también él siempre que le pedimos apoyo él siempre nos da después la familia los abuelos la abuela porque tiene la abuela y la tierra qué grande qué grande bueno pero sin dudas digo ojalá sirva esta nota para que alguno auspiciante algún alguna empresa bueno ahora recién me acabaron de llamar que la criolla la va de la esponsora Juan que ahora tenemos que pasar por la oficina no sabemos bien pero bueno me acaba de llamar Paula Ramaron que pasaron a hablar por la oficina buenísimo aplausos para Mati Miguelena con Electrojar y con Dionisio aplausos para el gran colo Durán y aplausos para la muni de Rivadavia y aplausos para la criolla también siempre en los torneos bueno el que nos banca el negro que es es Abel de Arrego siempre nos da las acequias y bueno si no le da permiso imaginate que tampoco podría ir porque trabaja y también el Abel de Arrego siempre ahí también firme con el auspicio siempre le está dando algo bueno le decimos que cualquier empresa cualquier comercio que quiera acompañarlo a Juanpi va a tener la posibilidad de hacerlo por ejemplo hay unos números de teléfono que son 2392-555-722 2392-555-722 y 2392-483-368 son los teléfonos de ustedes bueno alguien nos puede llamar y darle una mano digo por ahí no solo en lo económico también puede ser con indumentaria puede ser con lo que sea porque él usa su ropa deportiva su zapatilla su raqueta más ahora está usando una raqueta que se la regaló Leandro Brandi eso te iba a preguntar ¿con qué raqueta jugás? una Prince, me la consiguió Leandro Brandi pero me la regaló un profesor de gimnasio no sabemos, no nos dijo de quién era pero bueno en su momento la vendía y cuando nosotros dijimos que sí se la comprábamos después se la terminó regalando o sea que es un anónimo que no sabemos de quién es la raqueta vale la acción y también vale el aplauso para esta persona la otra persona que también tenemos que agradecer es el gimnasio de Nano porque también él está yendo al gimnasio y Nano no le está acordando la... va con Leandro y va con el papá y el... ¿cómo es Juan? cosita platina bueno y ¿qué haces en el gimnasio? ¿qué trabajas más? piernas, brazos, trabajo, todo porque me sirven las dos cosas así que... piernas, brazos, espaldas, abdominales, que es lo que más cuesta ¿es lo que más te cuesta? sí bueno y todos los días vas al gimnasio o día por medio? martes y sábados martes y sábados lunes y viernes voy a entrenar y martes y después de la quinesio bueno y escuchen esto que yo le preguntaba hoy yo le preguntaba hoy a Ángeles antes de empezar la nota hay una parte muy importante en la vida de los chicos más allá del deporte y más allá de todo que es la escuela Juanpi se retiró de la escuela recién concurre la escuela secundaria número 5 y yo le preguntaba a la mamá cómo andaba en la escuela y que me respondiste Ángeles que está muy bien está primero en el cuadro de honor son 26 chicos y solamente hay 3 aprobados iguales uno de esos bueno esto es fundamental y por esto también hay que felicitarte bueno gracias más allá del esfuerzo que haces con el deporte a la tía a mi tía Vela que me ayuda con tareas y todo eso buenísimo Ángeles me estaba contando que van a hacer el fin de semana algo para recaudar fondos para poder estar presentes en Cañuela si vamos a estar vendiendo papas fritas panchos, tortas y eso para calentar el agua para el mate y eso en la plaza en el terreno ahí de Uya para juntar la plata para que pueda estar así que bueno y también agradecerle a Margarita Cabral que nos ofreció el puesto que ella tiene para colaborar con Juanpi bueno así que el fin de semana si pasan por ahí que va a ser el domingo y posiblemente el lunes feriado también bueno si pasan por ahí les dan ganas de comer unas papas fritas les dan ganas de tomar unos mates están en la plaza y quieren calentar el agua se cruzan y de esa forma le damos una manito a Juan para que pueda estar del 25 al 28 de octubre en Cañuela y van a ir todos si no no va él y el papá nomás y vos no vas a ir a alentarlo no calcula que él se va el lunes el sábado a las 12 del mediodía tiene que estar en el Senar tienen entrada ellos dos nada más en el Senar dos personas ah dos personas si el jugador y una compañera y una compañera y después ya vuelven el 25 vuelven por Cañuelas o sea del 25 al 28 en Cañuelas no imposible tenés que pagar 5 mil pesos para poder estar en la compañera con Juan mi marido paga 5 mil pesos Juan paga 4 mil y si va otro tiene que pagar 5 mil pesos no es mucho dinero claro eso es lo que hablábamos de la distancia y de lo que cuesta movilizarse a los lugares donde se realiza precisamente el deporte digo el año pasado si fuimos fuimos los tres pero bueno no este año no no porque ya se tienen que ir son más días claro tiene que estar en el Senar primero tenés razón pero y te pones nerviosa cuando juegas si si por ahí lo gritamos y bueno no se puede gritar no lo puede agitar así que bueno no saco fotos lo único que hago es sacar fotos y bueno y me pongo lejos lejos de que de la gente del que está porque bueno cada cual tiene su manera de verlo y si pero es muy lindo Juan contame lo del ranking como se arma el ranking argentino y como se arma el ranking internacional el ranking internacional se arma por junior hay cuatro categorías mujeres mayores y masculino femenino masculino mayores junior squad que son personas con problemas de movilidad o sea en manos por ejemplo de jugar con silla motorizada y son si cuatro esas cuatro bueno después el puntaje de junior es no sé cómo explicarlo se mezcla con el puntaje vos podés jugar en dos categorías por ser menor ajá podés jugar mayor y junior de ese que vos porcentaje de punto que vos sacas del mayor y en junior se te genera un ranking si o si tenés que jugar dos torneos en 52 semanas para tener un ranking está y quién es el número uno de junior no sé es un chico de otro país ajá y estás ahí cerquita o no? 26 mi mejor ranking fue de 21 pero lo que te digo los otros chicos juegan muchos torneos claro y eso les ayuda a mantener y a subir en el ranking claro y vos al jugar poquito dos torneos bajo o subo depende si me tienen que ir muy bien en un torneo para subir claro exactamente volvemos de vuelta a lo mismo de siempre no hay competencia no hay forma de generarla y no hay forma de que de que pueda son dos torneos en el año nada que se hace en Argentina de todas formas es muy pero muy loable y muy muy destacable que esté en el puesto número dos del ranking argentino en el 26 del ranking mundial digo no? claro él está en el 2 de masculino porque después está hay otra chica que es Nicole Nicole que es que es le gana siempre bueno ya le vas a ganar no te vas a ganar ya le vas a ganar y a quien miras como quien te gustaría ser? Gustavo Fernández yo te iba a decir yo te iba a preguntar esto lo vi entrenar y dije una bestia una cosa impresionante como juega bueno no por algo ha tenido tantos logros este muchacho a nivel internacional es considerado si no el mejor uno de los dos mejores del mundo digo no? si en esto que sin ningún lugar a dudas es es como para reflejarse como para para decir así que lo viste entrenar? si lo vi entrenar cuando fui fui al cenar pero íbamos a entrenar a la academia CITAC que es el asturiano centro asturiano y estaba entrenando gustia ahí y lo miré y me gustó mucho como jugaba y tuviste oportunidad de charlar con él? si si me salió una foto y me preguntó como me llamaba y eso buenísimo y ahí nomás le hubieras tirado dentro de unos años yo voy a ser como vos ojalá otro que me gusta también es Guille Camuso como juega ajá de donde es? de Pehuajó de Pehuajó vamos las fines de semana a Pehuajó ajá a entrenar allá los sábados o domingos estamos ahora en estos momentos no estamos yendo pero porque estábamos juntando para poder viajar ahora pero todos los meses atrás íbamos sábados o domingos a entrenar a Pehuajó está así que te pasas todo el día en Pehuajó? si llegamos a las 3 en entrenamiento son 2 horas aproximadamente una hora y media ya después ahí volvemos y acá a donde entrenan en Independiente? en Independiente si bueno ángeles agradecerle mucho que hayan venido agradecerte el esfuerzo de retirarlo de la escuela a traerlo a Juan Pieta salió llorando de la escuela no se quería venir no se quería venir bueno Juan Pieta gracias por la visita y bueno esperamos fotos cuando 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 estés en gañuela eh y bueno y recordar a la gente lo del domingo si agradecer a todos porque también tenemos un bonito contribución que tenemos en la calle así que bueno agradecer a todos los que ya han comprado la rifa y bueno también en la plaza la vamos a tener que son es un dos pollos con vino gaseosa una canasta de durano dos budín y después el segundo premio tenemos una canasta de frutas y verduras eh que también agradecerle que nos donó Nati de la brudería así que bueno también es eso que vale 30 pesos que también una forma de ya te digo no siempre es recaer en pedirle siempre a la muni que es la que siempre nos respalda y está así que bueno es nada es pedir eso nada más y agradecer a toda la gente que ya nos ha comprado los numeritos y ha colaborado buenísimo Juan P gracias por venir bueno muchas gracias a vos y te espero después que salga campeón en Cañuela bueno quiero agradecer antes a Marcela Lescano que es mi quinesoluda que sin ella no podría moverme porque cuando vengo con dolor de espalda o una contractura o algo ella es la que me ayuda así que muchas gracias y a Julio Marcaia bueno ahí está Julito y a Marcela el saludo gracias por la visita gracias a vos el objetivo de la mañana fue presentada por Panificadora Soldaticalidad varias